Hola, en este vídeo vamos a explicar qué relación hay entre la distribución electrónica de un elemento, la que podemos obtener usando el diagrama de Mohler, y su posición en la tabla periódica. Y buscaremos también relaciones entre estos dos diagramas en los que veamos la coherencia de todo el sistema. Lo más sencillo que podemos ver es que los elementos que están en esta zona, todos ellos, sus configuraciones electrónicas en el estado fundamental, terminan en orbitales S. Si están en esta columna, terminará su configuración electrónica en S1. Si están en la segunda columna, los alcalinos en S1, los alcalinotérreos, grupo 2, segunda columna, en S2. Ojo, aquí tendríamos que añadir el helio, cuya configuración electrónica, aunque de este lado, es también 1S2, nada más. Los que están en esta otra zona de la tabla periódica, sus electrones, el último electrón que colocas al hacer la configuración electrónica, al que llamamos electrón diferenciador o electrón de valencia, está en un orbital tipo P, todos los de este bloque. ¿Esto qué coherencia tiene con la tabla? Igual lo que veíamos ahí, que en los orbitales tipo S entran dos electrones, uno y dos. Cuando ya se han llenado, pasas a los orbitales tipo P, en los que entran seis electrones. Por eso aquí hay seis columnas, desde el boro, cuya configuración electrónica, que estaría aquí, termina en P1, a continuación carbono, nitrógeno, el carbono, P2, P3, P4, P5, a todos los gases nobles. Entonces, su configuración electrónica termina en P6, los seis electrones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que ocuparían el último lugar en los elementos de cada uno de estos grupos. Si los de aquí terminan en S, los de aquí terminan la configuración electrónica en P, evidentemente, todos los elementos que llamamos metales de transición, su configuración electrónica termina en D. ¿Qué coherencia tiene? En los orbitales D entran diez electrones, diez columnas que tengo aquí, desde los que terminen en D1 a los que terminen en D10. Lógicamente nos quedan los de esta zona, orbitales F, y aquí tengo catorce columnas. ¿Con qué coinciden? Con los catorce electrones que entran en los orbitales tipo F. Más cosas que puedo ver. En el primer periodo, y los periodos son las filas en la tabla periódica, sólo hay orbitales tipo S. En el segundo, sólo hay tipo P. S, sigo P. En el tercero hay S, P y D. Orbitales S, orbitales P, y los D, los de aquí no están. ¿Por qué no están ahí los D? Porque si yo lleno el 3S, a continuación llenaré el 3P, y después del 3P va el 4S. Por eso es, 3S, 3P, 4S, y después del 4S, sigo estos elementos. Después del 4S, 3D. Entonces, todos los que están aquí, su configuración electrónica terminará en 3D algo, de 3D1 a 3D10. Lo mismo puedes considerar si te dan una configuración electrónica de un elemento de estado fundamental y neutro, que no haya ganado ni perdido electrones, puedes, a partir de la configuración electrónica, situarlo en la tabla periódica. Sabiendo que el grupo lo localizarás según SPD, como hemos dicho, y el periodo será el número más alto, como si tengo un 3D5, antes has colocado 4S2. Entonces, el periodo corresponderá al número más alto de nivel en el que hayas colocado algún electrón en esa capa. No el número del último nivel que llevas, sino el número más alto de todos los de la distribución electrónica. Y eso es todo. Espero que te haya servido. Si quieres conocer más detalles sobre la distribución electrónica y también las excepciones que hay respecto a la posición en la tabla periódica, puedes consultar el resto de vídeos del canal. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.